Saludos, les habla Aníbal Santaella y les traigo una iniciativa llamada la pizarra de bitcoin, una serie de vídeos para descubrir bitcoin. Hoy les hablaré de la economía de bitcoin y la creación de moneda. Comentaré el proceso durante el cual se emiten las nuevas unidades monetarias. ¿Cómo es ese suministro controlado en bitcoin? Comencemos con lo fundamental. Los bitcoins son acuñados durante la creación de cada bloque a una tasa fija y decreciente. Una tasa fija y decreciente. Cuando se dice que es una tasa fija es porque cada bloque se genera aproximadamente cada 10 minutos en promedio. El protocolo se autorregula para conseguir esto. Decreciente cada 210.000 bloques la tasa de emisión de moneda se reduce en un 50%. Es decir, la cantidad de nuevos bitcoins generados en cada bloque se reduce a la mitad cada 210.000 bloques o aproximadamente cada cuatro años. Hagamos un cálculo aquí. Sabemos que es 10 minutos tiempo promedio por entrebloque por 210.000 bloques. El periodo en que la tasa de emisión se reduce. Eso nos da un total de 2.100.000 minutos. Si llevamos estos años, 525.600 minutos que hay en un año. Esto nos da un valor de 3,99 años. 4 años, ¿no? Esa reducción en la emisión de moneda que sucede cada 4 años, aproximadamente cada 4 años, es el evento al que se le conoce con el nombre de halving. Halving o halving, así se le denomina a ese evento dentro de la comunidad de Bitcoin. Esa palabra tiene su origen en la palabra en inglés hal, que significa en español reducir en la mitad. Entonces, halving, reducir en la mitad. Halving es el evento en el cual la emisión, la tasa de emisión de moneda se reduce en un 50%. Ahora, viajemos en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo para recordar y descubrir cómo ha sido el suministro controlado el suministro controlado de Bitcoin. Les hablaré de eras de recompensa. Eras de recompensa para hacer referencia a los distintos periodos de emisión de Bitcoin. Aquí vamos a destacar, a recordar que cada 210.000 bloques ocurre el halving, esa reducción del 50% en la tasa de emisión de moneda, y que el protocolo comenzó con un subsidio de 50 BTC por bloque como recompensa monetaria. Si hablamos de la era número 1, donde comenzó todo, tenemos que hablar del bloque GENESIS, el ancestro común de todos los bloques. Bloque GENESIS o bloque 0 de la blockchain de Bitcoin, que fue minado el 3 de enero del 2009. Si hacemos una corrida de esta emisión de esta era, sabemos que comenzó el bloque GENESIS, bloque 0, y nos llevó hasta el bloque 209.999, ¿no? La escala era dura 210.000 bloques, del bloque 0 al bloque 209.999, hay 210.000 bloques, multiplicado por 50 BTC por bloque, que es la recompensa en cada bloque, en esa era, tenemos un total de 10.500.000 BTC fueron acuñados en esa era. Así llegaríamos al bloque 210.000. En este bloque ocurriría el primer halving, boom, halving, la primera reducción a la mitad en la tasa de emisión de nuevas monedas. Este bloque fue minado el 28 de noviembre en el 2012. Y la recompensa cayó de 50 BTC entre 2 a 25 BTC por bloque, dando inicio a una nueva era de recompensa, que sería la era número 2, donde cada bloque donde cada bloque estaría recompensado con 50 BTC por bloque. Así nos llevaría desde el bloque 210.000 hasta el bloque 419.999. Una era de 210.000 bloques por 25 BTC por bloque. Tendríamos un total de monedas emitidas en esta era de 5.250.000 BTC que es equivalente a la mitad o al 50% de lo que se creó en la era anterior, en la era número 1. Así llegaríamos al segundo halving. Bloque 420.000 BOOM segundo halving. Segunda reducción en la tasa de emisión de nuevas monedas. donde este bloque fue minado el 9 de julio del 2016. Aquí la recompensa entonces caería de 25 BTC a la mitad 12.5 BTC 12.5 BTC por bloque dando inicio a una nueva era. Esta era que comenzaría sería la era número 3. Esta era número 3 es la era en la que estamos actualmente al momento de grabar este video es abril del 2020. 12,50 BTC como recompensa nos llevaría desde el bloque 420.000 hasta el bloque 629.999 otra vez 210.000 bloques de recompensa por 12,5 Bitcoin estamos hablando total de 2.625.000 BTC y metí acuñados en esta era es la era en la que estamos actualmente. Esta era va a llegar a su conclusión en el bloque 629.999 ahora como estamos en el presente este video se está grabando en abril 2020 sabemos que cada aproximadamente cuatro años en un periodo de cuatro años es que se generan los 210.000 bloques entonces julio 2020 podríamos estimar que es el próximo halvik estamos en abril 2020 es de conocimiento común que en el bloque 630.000 donde ocurrirá el tercer halvik ese bloque al día de hoy tiene una fecha estimada de llegada aproximada entre el 10 y el 14 de mayo aproximadamente dentro de 30 días eso puede variar recuerden el protocolo se autorregula para mantener un promedio de 10 minutos entre bloque ¿no? sería el tercer halvik boom oh interesante ¿no? otra reducción en la emisión de moneda una tasa de emisión de moneda 12,50 BTC pasaríamos a 6,25 Bitcoin por bloque así llevándonos a otra era la cual sería la era número 4 estamos ya en el futuro ¿no? era número 4 6,25 Bitcoin por bloque esta era iría desde el bloque 630.000 hasta el bloque 839.999 210.000 bloques por 6,25 estamos hablando que se van a a crear 1.312.500 BTC esto es 50% de lo que se creó en la era anterior en la era número 3 ¿no? vamos a seguir con llegaríamos entonces al bloque 840.000 boom otro halvik sería el cuarto halvik se podría estimar que ese halvik ocurrirá en mayo 2024 en este halvik la recompensa caerá de 6,25 Bitcoin por bloque a la mitad nuevamente 3,125 BTC dando inicio a una nueva era de recompensa de moneda sería la era número 5 con 3,125 BTC en cada bloque como recompensa y la era nos llevaría desde el bloque 840.000 hasta el bloque 1,049.999 así sucesivamente está regulada y controlada por ecuaciones matemáticas y algorítmicas la emisión de Bitcoin el algoritmo y las reglas de consenso están diseñadas para que la tasa de nuevas monedas disminuya de manera exponencial a lo largo de 32 halvings vamos a escribir acá 32 halvings hasta el bloque 6.720.000 aproximadamente se estima que se generará ese bloque en el año 2.137 algo muy interesante pasará en el momento de ese halvings el halvings número 32 en el bloque 6.720.000 en ese en ese bloque se alcanzará la unidad monetaria mínima de un satoshi un satoshi por bloque dando inicio a la era número 33 donde la recompensa será un satoshi por bloque nos llevaría así desde el bloque 6.720.000 hasta el bloque 6.929.999 nuevamente 210.000 bloques de recompensa por un satoshi por bloque ¿no? total de monedas emitir 210.000 satoshis en la era número 33 o lo equivalente a 0.00210.000 BTC esta va a ser la última era de recompensa finalmente después de 6.930.000 bloques aproximadamente en el año 2.140 alrededor de 2.099 billones 999.997 billones millones 690.000 satoshis o casi 21 millones de BTC serán emitidos y así dando por terminado el total de suministro de Bitcoin a existir en satoshis serían 2.099 billones 999 mil 997 millones 690 mil satoshis o casi 21 millones de Bitcoin ¿no? para cerrar Bitcoin es un sistema que está respaldado por un poder computacional distribuido y está regulado y controlado de manera descentralizada por algoritmos matemáticos que ofrecen resultados con estas características nos ofrece Bitcoin nos ofrece resultados que son medibles objetivos ciertos ciertos racionales predecibles como lo es el suministro total de monedas a existir el cual es finito e inelástico y lo más importante es que se termina y es conocido que se termina y es conocido el total de monedas a existir la emisión finita y decreciente crea una oferta monetaria fija que resiste la inflación a diferencia de las monedas fiduciarias en las cuales un banco central puede imprimir en números infinitos Bitcoin no se puede inflar imprimiendo hasta una nueva próxima edición de las monedas